Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, la candela de Jehová. Si eso sigue así, mamá llaman Jehová. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Jehová, que aquí en la mente hay que irnos a ver. ¡Gloria a Dios! Ven, 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 si eso sigue así, mamá llaman Jehová. ¡Aleluya! ¡Moder de Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Maravilloso Dios! ¡Gloria a Dios! Ven, 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 ven ¡Gracias! 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 ¡Bénito sea el Señor! ¡Bénito sea el Señor! ¡Amen! ¡Dios bendiga mis hermanos! ¡Continuamos en esta victoria! ¡Alabanza al Señor! Abre nuestra Biblia en esta tarde, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, alabanza del Señor, Cristo vive y sigue llamando a Jehová. Y seguiremos orando, cuando hay ayuno la iglesia tiene que estar completamente llena, no se puede huir para el ayuno, amén. Gloria al Señor, Cristo vive. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, el martes vamos a terminar breve, amén. Mis hermanos tienen, leemos el versículo 17, dice así, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Amén, mis hermanos, pueden sentar. Ahora avanza Jesús. Dios es grande, y Dios es maravilloso, y Dios es poderoso. A su nombre sea la gloria, la honra y el poder, amén. Vamos a hablar un poquito de la Santa Cena. Hermano, la Santa Cena es muy importante. La Santa Cena no es algo para nosotros recibir poder para obedecer a Dios. La Santa Cena se celebra como resultado de una vida obediente. como resultado de una vida obediente. Hay que entenderlo bien. La Santa Cena, y también el bautismo en agua, amén, no le ayuda a usted servir a Dios mejor, si no lo hace lo correcto. Amén. La Santa Cena es gente que obedece, y sirve, y vive, y vive el Evangelio, y sirve al Señor. La Santa Cena es el mundo que marcha, y vive, y sirve al Evangelio, y obedece al Señor. Amén. Y obediencia al Dios, y obedece al Señor. Amén, se celebra la Santa Cena que Dios nos mandó hacer, que el Evangelio nos dice para celebrar, para celebrar. Se habla de la unidad con Cristo. Le habla de unidad a Cristo. Se habla de someternos a Dios. Le habla de someternos al Evangelio. De estar de acuerdo con el Evangelio. De acuerdo con el Evangelio. Eso quiere decir que estamos de acuerdo con lo que Cristo Jesús hizo. Se habla de acuerdo con el Evangelio. Somos uno con el. Nos es un Evangelio. Amén. Dice en Juan, si no me equivoco, capítulo 6. Si no me equivoco, capítulo 6. Amén. Vamos ahí un rato, si. A no ale la un petit moment como esa. Juan, capítulo 6. Jean, capítulo 6. Dios está aquí en este lugar, hermanos. Vamos a decir, si hay una plaza. Juan, capítulo 6. Jean, capítulo 6. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Versículo. Aleluya. Versículo 47, amen. Versículo 47, la. Dice. Juan 6, 47. Lo tienen. Jean 6, 47. Decir de seros digo, el que cree en mi tiene vida eterna. Dice como esta. Si me dice, si es verdad, si es verdad, el que me da confianza en el Evangelio, es el que tiene la vida que se termina. 48. 48. Ahí Jesús dice, La Jesús dice, Yo soy el pan de vida. C'est moi-même qui pein qui baille la vie. Amén. El pan de vida. Pein la vie. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Zan set ni yo te manje, la man na deséa, a tout ça, yo muri. Este es el pan. Mais c'est ça qui pein. Está hablando de él. La pan de lui-même. Este es el pan que desciende del cielo. Ce monde qui mange, pein qui descend sur ton ciel-là. Para que el que de él come, no muera. Pour le que yo mange, yo pas mourir. Está hablando de Jesús. La pan de la de Jésus. Que es el pan de vida. Qui se pein qui baille la vie. El pan que desciende del cielo. Pein qui descend sur ton ciel-là. Dice le versículo 51. Dice la secrétaire 1. Yo soy el pan vivo. C'est moi-même qui pein qui baille la vie. Amén. Yo soy el pan vivo. C'est moi-même qui pein vivant. Que descend yo del cielo. Qui descend sur ton ciel-là. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Si yo moun manje, na pein ça, la vive pour tout ça. Y el pan que yo daré es mi carne. Y pein moi-même pour un baile la, c'est comme moi. La cual yo daré pour la vida del mundo. Ma baile pour tout mon qui sur la terre. Que je en la vie. Amén, hermanos. Pues Cristo se presenta comme el pan. Et bien, Jesús qui représente lui ta coupe. En el desierto descendió maná del cielo. La man du ciel te descend. Y el pueblo comió. Pepla manje. Del maná celestial. De la man céleste. Amén, hermanos. Y aquí vemos que Jesús dice, Él también es el pan que descendió del cielo. Pero el maná era algo para su física. Pero este pan es un pan espiritual que da vida eterna. Amén. Es la carne de Cristo. Y dice que hay que comer ese pan. Y dice que hay que comer ese pan. Entonces, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede ese darnos a comer su carne? Parole de esa hay que hacer los juifs tomber, discuter. Y una clota. Yo estaba preguntando, ¿Cómo un hombre está capaz de bain el col para nos manger? No le entendían eso. Yo no comprendo eso. Pero estaba hablando de la unidad. Él estaba hablando de la unidad. De el creyente con Cristo. De croyant a Cristo. Alabanza al Señor. Y Jesús le dijo. Jesús dijo. De cero de cero os digo. Si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Comer su carne y beber su sangre. Habla de una intimidad, una unión íntima con Cristo. De cien por ciento estar unido con Dios. Alabanza al Señor. Amén hermanos. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Y el mundo que manje, el mundo que manje como, que voy a ser más, le voy a la vida que va a ser más fina. Esto habla de obediencia total. Sa habla de obediencia total. No solamente una parte. No solamente una parte. Pero total. Alabanza al Señor. Amén hermanos. Una unidad con Cristo. Y un unidad a Cristo. Glorificado sea el Señor. Una unidad profunda. Hay mucha gente que sirve a Dios. Pero no cien por ciento. Dan una parte. Alabanza al Señor. Amén. Y esto no es el servicio que Dios quiere de nosotros. Dios los quiere completo. El cien por ciento. Alabanza a Jesús. La iglesia no es religión. La iglesia no es religión. La religión nosotros lo manejaba como nosotros querríamos. La religión no es manejable o bien dirigirnos. Ya que no es verdad. Amén. Cuando teníamos tiempo y deseo. La que no es que está o bien decir. Íbamos a la iglesia. Y nos preocupábamos con Dios. Y nos preocupábamos con Dios. Pero el evangelio no hermanos. Dios los quiere cien por ciento. Cien por ciento dedicado a Dios. Si no, no vas a entrar al cielo hermanos. Por eso la Biblia dice que va a haber sorpresa. En el rapto de la iglesia. La gente piensa demasiado ligero. Tocando la salvación. Por eso dice Mateo siete. Que muchos tratarán de entrar. Pero pocos entrarán. Porque este camino es angosto. Aquí habla de comer su carne. Beber su sangre. Habla de unidad con Cristo. En todo hermano. Dice ahí. El que come mi carne en el cincuenta y cuatro. Y bebe mi sangre. Tiene vida eterna. Li di. Moun ki manje kom. Ki boye san mwen. Li gen la vi. Ki pape jam finia. Y yo lo resucitaré. En el día postrero. Moun gen poum fel leve. So ti vivan. Nan la mor. Nan de die joa. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Parce que. Parce que kom. Se yon manje tout bon. San mwen. Se yon boisson tout bon. El que come mi carne. Bebe mi sangre. En mi permanece. Y yo en el. Moun ki manje kom. Ki boye san mwen. Y a fe yun avem. Y a fe yun avem. Cristo dice. En mi permanece. Nan moi même. Si oureté. Y yo en el. Y a fe yun avem. A usted tiene que preguntar a usted mismo. Y a fe yun avem. Y a fe yun avem. Yo tengo que preguntarme a mi mismo. Y a fe yun avem. Y a fe yun avem. La vida que estoy dando a Dios. Que la vi ma bai bonjea. Es una vida que invita al Señor a vivir en mi. Señor la vi que invita bonjea. Vine habiter na moi. Cree usted. O cuesta. De la manera que usted vive. Anda. Marche. Lo que hace. Que Cristo vive en usted. Es decir. Habiter na moi même. Bendito sea el Señor. Amen hermanos. Amen. Esa es la pregunta que tenemos que hacer nosotros mismos. Lo que es en moi mismo. El tiene que permanecer en Dios. En su palabra. Entonces. Jesús permanece en él. Jesús va a irte na moi même. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Amen hermanos. Amen. Dice como. Me envió el Padre viviente. Y yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come. El también vivirá por mi. Il dice en 57 la. Papa qui voyem la. Li vivan. C'est li même ki bam la vi. Con sato. Moun ki manjem. Mabayo la vi. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná. Y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Men pey ki so desan sot nan siel la. Li patan ko pey zanset ni yo te manje ya. Paske pey yo pat man. Yo patan peche yo. Pey yo patan peche yo muri ya. Moun ki manje. Pey sa. Aviv pou touta. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y Jesús te di parol sa yo. Antan liti na sinagoga. Ka pe na om la. Ap motry yo. Moun ampil bagay. Y que dice en el sesenta. Ki sa glian sot sat lan. Al oírlas. Léon fin tan de sa. Muchos de sus discípulos dijeron. Dura es esta palabra. Quien la puede oír. Ampil lan discipio. Dije zi. Paol sa yo red. Ki moun ki kapran li. Amen hermanos. Pues si. No quieres dar el cien por ciento a Dios. El no puede vivir en usted. Y permanecer en usted. Amen hermanos. Haga el cien por ciento a Dios. Si queremos alcanzar el cielo. Benito sea Jesús para siempre. El comer la carne de Jesús. Manger corgesia. Y beber su sangre. Habla de unión con Dios. Benito sea el Señor. Y mucha gente no tiene esa unión. Porque aceptan ciertas cosas. Y las otras cosas no. Tienen que aceptar toda la palabra de Dios. Para ser uno con Dios. Amen hermanos. En primer corintio once. Antes de eso vamos a Efesios hermanos. Efesios capítulo uno. Efesios capítulo premier. Ahí también hay un texto. Muy importante. Es bueno hermano obedecer a Dios. Servir a Dios. Para su propia vida. Y para el testimonio de la obra. Amen hermanos. Porque la gente ve. Porque la gente ve. Su vida que no cambia. La vida que va a changer. Eres lo mismo. O bien genre. No vas avanzando. O para avancer. Y van a pensar. Y van a pensar. Mire el congrega allí. Pero no hay cambio en su vida. Y a de él mismo li asiste a los boas. Pero para que hay un changement en la vida. No hay poder allí. Para que hay un poder allí. Es que usted no se entrega de total. De lleno a Dios. Es que usted sirve a Dios a media. Es que usted no quiere entregarse completamente a Dios. Es que usted no quiere entregarse completamente a Dios. Por eso Dios no le puede transformar. Por eso Dios no le puede cambiar. Por eso Dios no le puede quitar esas cosas de su vida. De su vida. Pero si usted se entrega completamente a Dios. Usted está poniéndose en las manos de Dios. Usted está poniéndose en las manos de Dios. Y ahí Dios puede comenzar a cambiar su vida como Él quiere. Amen hermanos. Y a veces en nuestra vida llega un limite que es difícil. Y ahí también usted tiene que someterse a Dios. Permitir a Dios hacer la obra en su vida. Si no va a llegar el estancamiento en su vida. Si no va a llegar el estancamiento en su vida. Un agua estancada. Udre. No vele bien. Así también un cristiano estancado. Su vida. La vida. No produce un buen testimonio. Su vida. La vida. No refleja. De ser un cristiano de verdad. No creo que porque falta algo en la iglesia. Es que Él no se quiere entregar totalmente a Dios. No quiere soltar. Cuando para la mano del Señor. En Efesios 1. Amen hermanos. Miren lo que dice el versículo 22. Y dice. En el 1.22. Y sometió. Todas las cosas. Bajo sus pies. Y lo dio por cabeza. Sobre todas las cosas. A la iglesia. Pues Dios. Sometió todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. Amen hermanos. La iglesia. La iglesia. Es un cuerpo de autoridad. Es un cuerpo de autoridad. Una institución de autoridad. Una institución de autoridad. Por eso la iglesia tiene que ser uno hermanos. La iglesia tiene que ser uno hermanos. Si usted lee más arriba. Si uno le pivo. Habla de poderes. Etcétera. Le parle de poderes. Etcétera. Y dice que Dios sometió todo eso a la autoridad de la iglesia. Le dice. Bon Dios somete todas las cosas. Hay una autoridad de la iglesia. Amen hermanos. Es Dios quien vino con la idea de la iglesia. Por eso usted ve. Alguien fuera de la iglesia se seca y se muere. Los que le dicen. Yo sirvo a Dios en mi casa. Mienten. Nadie fuera de la iglesia. Sobrevive. Se va secando poco a poco. No importa si es reverendo. O licenciado. O obrero. Dios dice. En Apocalipsis capítulo 1. Que él está en las iglesias. Amen hermanos. Que él mueve la iglesia. A su nombre sea la gloria. Y sometió todas las cosas. A la iglesia. Lo dio por cabeza. A todas las cosas de la iglesia. A toda la iglesia. 1923. La cual es su cuerpo. La iglesia se co-crisla. La plenitud de aquel que todo lo llene en todo. Le completé. Cristo la. Cristo la. A avec pouvoir. Le completé. Le completé. Tout bagaille. Le quito pato. Amen. La cual es su cuerpo. Que se co-li. Somos el cuerpo de Cristo. Nous se co-crisla. Amen hermanos. Amen. Él es la cabeza. Le même lui se tête. Chef la. Amen. Usted tal vez es el dedo pequeño. O este dedo. O bien doit ça. O el pie. O bien pie. Cuando quiere ser pie. Como me lo dirá bien. C'est pie. Pie. Nadie. Personne. Sin los pies uno no puede caminar. Parce que sans pie uno no puede marcher. Sabe cual es importante son sus pies. Vous connaissez la importancia de pie uno gane. Oh no hermanos. Oui o no. Se necesita los pies. Decide pie a yo. Amen. Usted nunca vio ahí un cabeza andando sin cuerpo o no. O va a jamón y un tête capo marcha. O va a jamón y un tête capo marcha. Alabanza al Señor. Cada parte es importante. Chaque parte es importante. Digloria a Dios, hijo. Digloria a Dios, piti. Alabanza al Señor. Me ve en serio. No sé si está enojado conmigo o no. Alabanza al Señor. Cristo vive. Amen hermanos. Amen. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Ahora hermanos. Cunha fue msemyo. Dios los guarde. Que bondi proteger. Si usted tiene mal de azúcar. Si usted tiene mal de azúcar. Y este dedo comenzó a podrírse. Y este dedo comenzó a podrírse. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Lo quita o no? O quipe el. Nadie quiere perder su dedo o no. Pero para perder todo mi mano. Mejor quito ese dedo. Preférez me couper un petit dedo. Somos el cuerpo de Cristo. Con la vida que usted está viviendo. ¿Usted pertenece a ese cuerpo? ¿O Jesús tiene que cortar? Para salvar el resto del cuerpo. No eres cristiano porque lo dices. Eres cristiano porque lo vives. Alabanza al Señor. Amen. Es muy importante hermanos. ¿Cuál puede alabar al Señor? Si queremos más de Dios. Hay que recibir esta palabra. Y ponerla por obra. En Corintio 11 hermanos. Corintio 11. Primero Corintio 11. En Corintio 11. Dice ahí. En el 17. Pero al anunciaros esto que sigue. No os alabo porque no os congregáis. Para lo mejor sino para lo peor. Para lo peor. Para que nos acompañe ya. No voy a hacer nuestros compliments mismo. Porque le no reúnen. No fete no plisto. Pase no fete no bien. ¿Qué es fuerte hermanos? ¿Qué dice ahí? Pablo escribiendo a la iglesia esto. Y Paul quité la iglesia. Ustedes dos reúnen para lo mejor. Pero para lo peor. Yo reúnen para lo mejor. Y ella me se cumplí mal. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué saldiza? Porque aquí va a hablar de la Santa Cena. Hay requisitos hermanos. Para poder participar en la Santa Cena. En el 18 dice. Pues en primer lugar. ¿Por qué amas en el primer lugar? Cuando os reunís como iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. No fete típil, gropil. Mue kon sapa fin mantinete. Amen hermanos. Había divisiones. ¿Qué es la division? En la iglesia de Corí. En la iglesia de Corí. Alabanza del Señor. Divisiones quiere decir. Divisiones quiere decir. Que los hermanos estaban de acuerdo con otros. Y fue ese yo pas de acuerdo a los otros. Y había un grupo aquí. Y un grupo allá. 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 Amén hermanos. Eso no es bueno. Alabanza del Señor. Amén. A veces cuando hablamos muy cerca del cámara. Se graba también. Alabanza a Jesús. Amén hermanos. Eso no es bueno. A veces uno ve eso entre los jóvenes. Y no me gusta eso. Cientos jóvenes se unen. Y menosprecian a otros. Y Dios me puse el ocho. No puede ser. Y a veces hace hasta. Hacen mofa de los otros allá. No es bueno. No agrada a Dios. Alabanza del Señor. Amén. A veces hay jóvenes. Que se buscan solamente los que se le agradan a ellos. Y excluyen a otros. Eso no es bueno. Ahora esos son los jóvenes. Peor aún. Nosotros somos adultos. Nosotros somos adultos. No puede haber esas cosas. Somos hijos de Dios. Salimos de un mundo que nos menospreció. Salimos de un mundo que nos rechazó. Pues entre nosotros no puede haber eso. Recuerda de donde Dios te ha sacado. Recuerda lo que te hacían en la escuela. Ahora en la iglesia usted lo hace. Hermano, perdóname, pero. Esa manera de sentarse. Disculpe. Estamos en la iglesia, no en un bar. No andamos en la iglesia, no en un bar. Amén, alabanza de Jesús. Si estás enfermo, ahí hay una silla. Abre la puerta. Duérmete allá y escuche la palabra. Alabanza del Señor. Amén. En la casa de Dios hay una manera como sentarse. Como comportarse. Alabanza del Señor. Trato de soportarlo, pero no va. Alabanza de Jesús. Amén, hermanos. A su nombre. Gloria al Señor. No puede haber divisiones, hermanos. Amén, hermanos. Alabanza de Jesús. Dios no se agrada de eso. No se agrada. No está con ese grupo ni el otro grupo. Son cosas que nos impiden. Recibir de Dios. Que la obra avance. Aleluya. Y avance toujours. Amén, pero lo había en la iglesia de Corintio. Aquí no alabanza del Señor. Aquí somos uno. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria. Dice el versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Había siempre una división en la mitad de vosotros para que se hagan manifiestos entre vosotros y los que se hagan manifiestos entre vosotros. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la Santa, la cena del Señor. Antes celebramos la Santa cena diferente que nosotros. ¿Saben? Alimentar. Aleluya. Antes celebraban la Santa cena diferente a nosotros. Alimentar. Antes celebraban la Santa cena diferente a nosotros. Ahora tenemos un pedacito de pan de nosotros. Cuando días en el refrigerador. Y tenemos el jugo ahí. Y nos ganjamos. Pero antes era una cena de verdad. Que sentaban y compartían el pan y el jugo de uvas. Amén hermanos. Ahora lo hacemos así simbólicamente. La baza del Señor. Pero antes se comía. De verdad es la cena del Señor. Dice 21. Porque al comer. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre. Y otro se embriaga. Amén hermanos. Tomaban demasiado. Vino hermanos. Y estaba en la cena del Señor. La barriga llena. Y borracha. En la iglesia de Corintia. L'église Corintia. No es nuestra iglesia. Amén hermanos. Alabanza del Señor. Que terrible. La cena del Señor es ser uno con Dios. La cena del Señor es ser uno con Dios. Y había visto que aquí comían terriblemente. Y se embriagaban. Y yo te sou. 22. Pues que. Y be que esa. No tenéis casas en que comáis y bebáis. Mote que ya no tenéis la calle no pon manjé y pon no bue. Pablo exhortando fuerte a la iglesia. Pablo exhortando fuerte a la iglesia. O menos precise la iglesia de Dios. Y el ese respeto no manqué como esa. Por la iglesia bondida. El no comportarse como debe ser. A cause le que yo pa comporté. Conforme a palabra. La palabra. Es haciendo daño. Menospreciando. Se derangeman. Se mepruise. La casa de Dios. Kay bondida. Y avergonzáis a los que no tienen nada. O bien. Es que. O sino. Es que se. O. Nun vle fe. Moun wont. Ki paguen. Anyen. Puyo manjé. Que os dire. Que sa. Va pas. Os alabare. Se so avaloué. En esto. No os alabo. Que bagay con sa. Mwen pa fe. No compriman. Otra palabra. Pablo exhortando. Que a Corintios. En esto. No estoy de acuerdo con ustedes. No están actuando bien. No pas agir bien. Alabanza del Señor. Amén hermanos. Y había gente allí. Que no tenía. Y no lo daban. Y ellos. Otros que comían demasiado. Y no compartían. Alabanza del Señor. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor. Que también os he enseñado. Que el Señor Jesús. La noche que fue entregado. Tomó pan. Es. Mén. Más oficina. Más oficina. Más oficina. Cuyo. y había dado la gracia y lo partió y dijo Tomat y dijo Tomat esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacéis esto en memoria de mí amén hermanos cuando celebramos la Santa Cena es algo solemne es algo importante recordando como el cuerpo de Cristo fue partido molido por nosotros amén hermanos hay que hacer la memoria de Jesús lo que Él hizo que estamos de acuerdo con Él y recordando que Él nos prometió que iba a regresar un día este es mi cuerpo que por nosotros es partido acepte esto en memoria de mí así mismo también la copa después de haber Senado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre acepte esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí Amén hermanos estamos explicando la esencia de la Santa Cena porque con el tiempo porque con el tiempo Amén se olvidaron porque celebraba la Santa Cena y era toda comida y un banquete y todo eso y lo esencial lo habían perdido había algunos que comían otros que estaban viendo así con hambre que no tenían nada eso no es la iglesia de Dios y por eso Pablo los tuvo que exhortar y explicar otra vez que es la Santa Cena van a operar la palabra del Señor Dios los ayude en esta tarde Aleluya Dios es grande Dios es maravilloso Dios nos ama Dios te ama cuando creen eso alabanza del Señor en el 26 dice así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga Amén hermanos es algo muy importante hermanos que no tenemos que tomar ligeramente en el 27 dice de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente participando indignamente alabanza del Señor Amén hermanos cuando nuestra vida no está conforme a la palabra de Dios no estamos andando bien alabanza del Señor estamos participando indignamente Amén hermanos si usted si usted si usted está enojado con su esposo si usted no pide perdón si usted no pide perdón no pide perdón no pide perdón pide perdón reconciliarse mande perdón reconciliado y pide participar y pide participar al participar en esta condición está participando indignamente Amén hermanos y que escoge usted el no participar o humillarse pedir perdón Amén hermanos al estar enojado con su hermano o su hermana al no vivir en santidad usted no puede participar de la Santa Sede a vivir en santidad Amén hermanos si afuera usted vive diferente camina diferente se vise diferente no puede participar de la Santa Sede por qué hermanos mire lo que dice aquí será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor la sangre de la Madre de la Cruz tenía dos resultados uno esa bendición grande de recibir la salvación segundo juicio amén se fue derramado bajo la ley sangre ojo por ojo dientes por dientes y que derramare sangre su sangre será derramado o no hermanos eso dice la ley cuando Pilatos preguntó quien quiere que yo suelte que dijeron danos barabas y este Jesús crucifiquenlo crucifiquenlo amén hermanos y Pilatos dijo lavó sus manos yo soy limpio de esta sangre que venga sobre nosotros alabanza del Señor amén hermanos y ese juicio vino sobre el pueblo judío si usted no participa dignamente si usted no participa dignamente está invitando juicio sobre su vida será culpable de la crucifixión de Cristo del cuerpo de la sangre del Señor no le traerá ningún bien al contrario será mal para usted el participará indignamente la que yo participé y a un jacquipa convenable 28 por eso dice por tanto que pruebe cada uno a sí mismo y come así del pan y beba de la copa examinese uno mismo examinete todo bien amén hermanos cómo está ante el Señor alabanza Jesús está perdonado ante el Señor alabanza del Señor esto es muy importante analizarlo para participar de la Santa Cena no hay alguien que le conoce a usted mejor que usted usted conoce sus pensamientos usted sabe lo que dijo ayer usted sabe donde usted estaba ayer yo no sé donde usted estaba ayer usted sí sabe o no estoy en blanco olvidé lo que pasó ayer usted sabe usted sabe donde estaba usted sabe lo que hizo examinese hermanos pruebe si cada uno a sí mismo si no la Santa Cena en vez de traer bendición trae problemas para la Iglesia bueno para el Señor mire lo que dice el 29 porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí sin respetar el cuerpo el cuerpo del Señor usted es parte del cuerpo de Cristo usted no puede hacer lo que quiera hermanos es parte de Jesús es parte de Dios es un misterio profundo y grande amén hermanos y aún así usted no tiene temor y en esta condición usted participa come y bebe para sí juicio y que es el juicio que usted come para usted mismo mire lo que dice aquí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duerven amen hermanos que muchos enfermos y debilitados amen hermanos una vez más la santa cena esto es para ayudar a usted servir al Señor la santa cena es obedecer después de tener una vida de obediencia y usted obedece este mandamiento que hay que participar a la santa cena amen hermanos y si uno participe indignamente puede venir juicio sobre su vida puede venir enfermedad sobre su vida puede debilitar su vida su vida espiritual amen hermanos y dice hay muchos que duermen y no está hablando de dormir como hay algunos que están durmiendo amen está hablando de los que han muerto murieron alabanza juicio vino sobre su vida alabanza del Señor esta cosa es algo serio hermanos servir a Dios es un privilegio grande pero es algo serio alabanza a Jesús para siempre 31 si pues nos examinés examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados si no te examiné bien antes no pas tombe embajichement bon dia mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo usted ve el amor de Dios en el 32 usted le amor ahí amén él dice mas siendo juzgados somos castigados por el Señor a veces Dios manda juicios contra nuestras vidas a veces Dios nos quita la vida para nosotros no ir a condenación había un rey un buen rey hermanos que hizo que hizo buenas y ganó muchas guerras y Dios le dijo ok él va morir él lloró a Dios como puede ser yo te he servido bien porque me cortas mis días y Dios le dio 15 años y que pasó falló a Dios Dios le usó tanto que entró orgullo y ahora él quiere hacer sacrificios y vivió sus últimos años como leproso Dios ve a veces lo que viene adelante él prefiere castigarnos llevarnos que nosotros perdernos alabanza a Jesús para siempre por eso tenemos que ser dócil humildes amén para obedecer a Dios el 33 dice así que hermanos míos cuando os reunís a comer esperávos unos a otros si alguno tuviera hambre come en su casa para que no os reunís para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere si yo un gran go se púl manjé la káéli púl 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 rále jijmán bondía su no le no re ni púl lot késyon yo amén hermanos pablo les contó las cosas más urgentes por medio de esta carta y dice las demás cosas había más cosas en esa iglesia las pondré en orden cuando yo fuere ve que la iglesia no es perfecto a su nombre pero estamos en el camino de la perfección amén hermanos y hay que corregir las cosas hay gente que a veces viene a iglesia comienza nuevo y cuando ven ciertos fallos de ciertos hermanos y no quieren venir más porque en su mente pensaron encontrar gente perfecta no usted encontró gente salva en el camino de la perfección amén con deseo de ser cambiado cada día renovado por dios pero la iglesia llena del Espíritu Santo terrible en des orden que había ahí cuando puede alabar al Señor hay preguntas en esta mañana esta tarde vamos estar de pie vamos cantar ese cantico lue 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 amen amen hay 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 que ponerlo acá porque yo no lo sé de memoria así es y peché esas cosas amen hermanos me entendieron el mensaje hermanos ahora no quiero que se espanten la santa cena que son de los tres participan de la santa cena pero examínese si hay algo atiene con ese algo no voy a participar porque estoy enojado con mi esposo reconciliate con esposo y participe pidele perdón y participe amen hermanos no hay que quedar sin participar pero no participe ligeramente si no estás andando en santidad no participe en la alabanz de jesús te va a esta va en tu vida espiritual más ainda va estorbar más tu vida espiritual amen hermanos vamos cantar este cántico lue lue canta con todo tu corazón y después seguimos peguemos adora a Dios gloria al Señor Cristo vive gloria a Dios con todo ser adora a Dios en esta mañana esta tarde aleluya gloria a Dios yo sé que no tienen hambre hermanos aleluya aleluya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!